Marabatío, muy cerca de Salvatierra, municipios vecinos, donde se presentó este, pues no es un asalto, fue un ataque a un autobús de transporte de personal. Iban tras una persona a la que le disparan, pero hieren a otra persona. Esto ocurrió el día de hoy. Mi compañero Luis García, vamos a hablar con él para que nos dé más elementos. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Así es, como tú lo comentas, Arnoldo, hoy por la madrugada se registró este ataque a este camión de personal en el municipio de Santiago Marabatío. O sea, es un camión de transporte de una empresa que lleva personal a un centro de trabajo. Sí, a una empresa precisamente del municipio de Celaya, Arnoldo, al parecer, no lo he podido confirmar, pero es personal que se trasladaba a la armadora Honda, Arnoldo. Ahí a las cinco de la mañana, pues circulaba por la carretera, estiva saliendo o llegando a la comunidad de Santiago Marabatío. Es cabecera municipal, Santiago Marabatío. Sí, sí, sí. Es la empresa Truper, Arnoldo, la empresa Truper, que trae personal, trabajadores. Fue interceptada por una camioneta donde bajaron algunos hombres armados, subieron lo que se tiene hasta el momento, subieron al camión y dispararon en contra de un hombre, Arnoldo, específicamente, hiriendo a otro, pues las balas le pegaron a otro de los trabajadores, resultando lesionado, no de gravedad, al parecer trae un balazo en la pierna. Y el hombre muerto, Arnoldo, que no se tiene hasta el momento su identidad. Es un trabajador de Honda, Luis. Puede ser, Arnoldo, eh, no lo pueden confirmar, pero... Sí, también recoge personal para llevar a Honda, digo, no sé, pues... Sí, se habla de una empresa armadora, este, al municipio de Celaya y, pues, aquí está la empresa de Honda nada más, Arnoldo. Bueno, esto debió generar una conmoción en el camión, digo, el camión va con personal, se subieron dos personas a ejecutar a una persona más. Digo, debió ser terrible este asunto ahí en la madrugada en Santiago Marabatío. Los hechos ocurrieron cuando todavía estaban en la comunidad de Santiago Marabatío, en la ciudad de Santiago Marabatío, ¿no? Sí, el camión salía de la comunidad de Hermosillo, Arnoldo, iba con rumbo, iba llegando a la comunidad de Santiago Marabatío de la Encinal, que es otra comunidad de Santiago Marabatío, Arnoldo, cuando fue interceptado el camión por... Sí, sobre la carretera, dice tu nota. Sí, sobre la carretera estatal. Este camión ya no siguió, fue detenido ahí para que pudiera intervenir, bueno, pues, la autoridad ministerial. Sí, efectivamente, Arnoldo, sin embargo, pues, sí se ven en el pavimento varios casquillos percutidos, lo que quiere decir que igual al bajar, pues, siguieron disparando a estos hombres. O antes para detener el camión, hay que ver cómo te informo más tarde cómo ocurrieron los hechos. Y se suma a otro asesinato en Salvatierra, perdón. Sí, 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 horas más tarde, Arnoldo, a las 7 de la mañana, en la comunidad de Huacuindeo, de la colonia Nuevo Huacuindeo, fue localizado un hombre decapitado sobre una de las calles, calles que no tienen nomenclatura, Arnoldo, ahí fue localizado este hombre, pues, decapitado. Qué grave asunto, Luis. Quisimos enlazarte rápidamente porque sí es otro tipo de hecho violento esto que nos relatas, asaltar un camión de personal para matar a una persona, detenerlo, tomarlo, subir sujetos armados a él, disparar. El herido está convalesciente, me imagino. Sí, está estable, Arnoldo, al parecer, la herida que tiene, la tiene en uno de sus piernas, está fuera de peligro hasta donde tenemos información, pero sí, 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 está estable y está recibiendo atención médica. Bueno, entonces tú estás reporteando esto desde Celaya, es complicado moverse todos estos hechos que están pasando, pero bueno, muy puntual la información, Luis. Muchas gracias. La subprocuraduría ha hablado del tema. Por el momento todavía no tenemos información oficial, Arnoldo, de este hecho. Y, pues, rápidamente comentaste, Arnoldo, que esto se suma a otros cuatro homicidios, ejecuciones el día de ayer que se registraron también en estos municipios, otro más en Salvatierra, un hombre fue localizado con impactos. Otro más en Santiago Marabateo también, Arnoldo, también con impactos de arma de fuego. No ha descendido, para nada, no se ha calmado la situación de violencia en la zona sur del estado, ya no es propiamente la zona de la Javajíos, más bien la colindancia con Michoacán. Así es, Arnoldo, y también, pues, el día de ayer, un hombre descuartizado en el municipio de Yuriria, sobre la carretera Yuriria-Salvatierra, Arnoldo, y, pues, estos hechos lamentables y de sangre se han presentado en este lado del estado. Luis, seguimos atentos. Muchísimas gracias por el reporte. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.